Bueno, la semana se conoció una encuesta de una de las consultoras más importantes de la Argentina, Circuito Consultora. Su titular, el licenciado Pablo Romá, ha tenido la enorme gentileza de atentarlos. Yo imagino el ritmo, ¿no? Porque terminan un trabajo en campo y aparecen novedades tremendas, como lo de ayer del presidente, lo que pasa con la economía, que está realmente en un momento de enorme crisis. Así que vamos a ver qué nos cuenta Pablo, que tiene la gentileza de atentarlos. Buenos días. Nacho Riverol saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Buen día. Muy bien. Un gustazo. Gracias por tu gentileza, como siempre. Bueno, están siempre en el campo y por supuesto terminaron un trabajo en Provincia de Buenos Aires y que ocurran todas estas novedades. Por supuesto, ustedes las van previendo, pero qué ritmo, ¿no? Tenés el trabajo de campo muy efectivo y te surgen novedades. Bueno, prácticamente en el año de campaña ocurre, pero Argentina como que no nos da respiro, ¿no? Sí, la dinámica es muy alta y todo el tiempo van pasando cosas que hacen a modificar un poquito y también a prever, digamos. Nosotros la otra vez, el mes anterior, nos había pasado que hicimos un trabajo y lo publicamos y bueno, y justo ese día anterior se conoció la noticia de que Mauricio Macri no iba a ser candidato y tuvimos que, bueno, modificar porque sí teníamos en casi todas las preguntas electorales lo teníamos a Mauricio Macri. Y ahora, bueno, lo de Alberto Fernández, pero en este caso ya un poco lo habíamos previsto porque teníamos un escenario donde estaba Alberto Fernández y no estaba Cristina Fernández de Kirchner y teníamos otro escenario donde estaba Cristina Fernández de Kirchner y no Alberto Fernández, digamos, ¿no? Entonces, un poquito ahí tenemos algún dato de lo que eso significa, pero bueno, yo creo que la noticia de ayer era una noticia previsible y esperable, me parece que estaba dentro de las posibilidades y también un sector importante del Frente de Todos estaba esperando esa decisión de Alberto Fernández sobre todo para avanzar, me parece, en la estrategia electoral a una coalición hoy en el gobierno que la situación económica, como marcabas, le está pesando bastante en términos de, bueno, de cómo salir a dialogar con el conjunto del electorado y con la sociedad en general, ¿no? Es esperante. Pablo, conocíamos tu último trabajo, muy preciso, por cierto, impactante, sobre todo en la madre de todas las batallas, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Contanos este último trabajo, ustedes están siempre trabajando en el campo, ¿qué ha dicho respecto de escenarios con y sin, no? Ahora está muy bueno eso de hacer escenarios con y sin los principales precandidatos, ¿no? Bueno, nosotros lo que vemos es que Cristina Fernández de Kirchner sigue teniendo un nivel de representación muy alto, bueno, en la base electoral del Frente de Todos, digamos, ¿no? Y cuando uno la compara con otros dirigentes en términos de, bueno, de preferencias, en este caso del electorado, de que en el escenario con Cristina Fernández de Kirchner la sigue Patricia Bullrich, un poquito más atrás Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, bueno, un poco, yo creo que subsumido también por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, y un poco más atrás, bueno, los dirigentes de la izquierda y Guillermo Moreno cerca del 3%, un poco, yo creo que de todas maneras hay que ser cautos, no son los números de la elección estos, yo entiendo eso, creo que, bueno, que tiene que ver cómo los entrevistados en este caso van ordenando un poco a los dirigentes que están en la discusión pública, después cuando empiece a ordenarse un poquito el escenario, yo creo que puede cambiar, es decir, si Sergio Massa va a ser el candidato de frente de todos, no va a tener el porcentaje que aparece hoy, digo, es muy probable que tenga un salto cualitativo en ese sentido, entonces lo mismo pasa con el caso de Juntos, digamos, ¿no?, de la relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿no?, porque ahí yo creo que está por verse si todo eso es sumable, si gana Horacio Rodríguez Larreta, los votantes de Patricia Bullrich pueden desplazarse hacia Milley o no, bueno, creo que son escenarios posibles en un contexto de mucha volatilidad, de mucha dinámica, entonces un poco el trabajo intenta ver cómo se ubican hoy los dirigentes que están en la discusión pública, y después sin Cristina Fernández de Kirchner, nosotros lo teníamos al presidente Alberto Fernández, y bueno, y tenía un porcentaje muy bajo, digamos, alrededor de 8 o 9 puntos, y yo creo que eso también ha sido un condicionante para esa decisión. Si bien no es para mí el eje central de la decisión los números o las encuestas, porque el presidente tiene una discusión política muy importante al interior del Frente de Todos, creo que, bueno, que también marca la evaluación de, en este caso, de los entrevistados sobre la gestión y sobre el rol que viene cumpliendo el presidente. Estamos hablando con Pablo Román, de la consultora de circuitos. Pablo, es muy interesante que ustedes, tanto para el gobierno como para el presidente, juntan los precandidatos, lo hacen ya como frente, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, cuando juntan todas las preferencias, ¿qué les da, no?, en los dos sesionarios, tanto para el gobernador como para el presidente de la empresa, eso es muy interesante, ¿no? Por supuesto los datos de hoy, ¿no? Sí, bueno, eso es un mecanismo que sirve también como para sintetizar datos, y yo creo que es prematuro, de alguna manera, estimarlos como posibilidad de resultado, pero bueno, lo que está marcando es que hay un nivel de incertidumbre y dispersión, sobre todo en el votante del Frente de Todos, del kirchnerismo, que no le quedaba claro o no queda claro quién puede ser el candidato, si no es Cristina Fernández de Kirchner, porque también hay un problema de representación, es decir, hay algunos dirigentes que representan en lo ideológico y no en lo político, por ejemplo, quizás Guado de Pedro, y hay otros que al revés, representan en lo político, como Sergio Massi, quizás no tanto en lo ideológico, entonces ese proceso de incertidumbre también se da un poquito en las encuestas, cuando uno mira a aquellos que optan por ninguno, en el escenario sin Cristina Fernández de Kirchner, es casi el 20%, 19%, y en el escenario con Cristina Fernández de Kirchner baja casi 5 puntos, entonces me parece que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una referencia, y ahí, bueno, yo creo que esto que se hace de sumar por espacio, a veces puede ayudar, pero a veces también puede no representar la realidad en su conjunto, digamos, ¿no? Porque es un escenario muy dinámico. Interesantísimo, y lo último estaba pensando en tu próximo trabajo de campo, que es casi continuo, ahora, bueno, no va a ser sorpresa, pero tu próximo hito será, bueno, si Cristina confirma o no, ahí otra vez tendrás un sacudón, si estás en el campo, pues bueno, ya habló Macri, habló Fernández, falta que ella diga, bueno, ayer Kicillof, viste que ayer Kicillof en la puerta de Mateo insistió con que está proscripta, yo como vos te digo, no está proscripta ni cercanamente, pero bueno, pasando eso por alto, ella tiene que decir si sí o sí o no, si va como senadora, pero en el momento en que diga sí o no, vas a tener otro sacudón de las planillas, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que eso, bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo, pero sí, creo que es la próxima, digamos, el próximo punto de inflexión para entender cómo se va ordenando el escenario, yo creo que es la decisión que falta, y bueno, y a partir de ahí entiendo que ya el escenario se va a ir acomodando, y ahí sí ya vamos a poder medir un poquito más tendencias electorales con algún nivel de precisión un poquito más claro que el que hay hoy. Claro, vos estás prácticamente siempre en el campo, ¿no?, trabajando, pero recordemos que hay un cronograma electoral, ¿sí?, que fija, bueno, tiempos para presentar los nombres, presentar los frees, esos plazos van llegando, van cayendo, y esa es una dinámica que empuja y obliga, ¿no?, esos plazos hay que cumplirlos, uno mira agosto, pero antes tenemos plazos en mayo, en junio, bueno, en mayo, junio, se van cayendo plazos que van llevando a que se tomen decisiones, políticamente hablando. Sí, primero se definen las alianzas y después los precandidatos en junio, y yo creo que cuando estén los precandidatos, ahí, bueno, sí vamos a tener posibilidades de analizar un poco más precisamente, y después, bueno, a las PASO, quiénes van a ser los candidatos para ir a la general, y después la general, y si hay balotaje en términos de la presidencial, y bueno, yo creo que ese calendario de los marcas, a nosotros también nos ordena por etapas, digamos, ¿no?, y yo creo que en esta etapa es una etapa de, bueno, de ver cómo los distintos dirigentes que están hoy en la discusión pública tienen distintas llegadas, o qué llegada tienen con el electorado en particular, ¿no? Pablo, vos sos sociólogo y además sos doctor en ciencias, te pregunto, con esta excepción económica que ya hemos conocido, crisis tormentas en Argentina, estamos en medio de otra crisis así, con caída por adquisitivo, pobreza, indigencia, inseguridad, ¿qué observás en el consultado, en un ciudadano, en preocupaciones, ¿cómo lo notás eso? No, lo noto con un nivel de incertidumbre y de pesimismo muy grande, yo creo que esta situación, hoy no se ve posibilidades de mejora sustancial, esto que siempre es decir, que se dice, o que muchas veces se ha dicho, que en los años electorales es importante generar esperanza, expectativas, y yo creo que hoy en los entrevistados fundamentalmente no se ve esa expectativa, esa esperanza, más bien pesimismo, incertidumbre, evaluación negativa de la situación del país, evaluación negativa de las expectativas económicas, inflación y inseguridad como principales problemas, entonces yo creo que hoy a los dirigentes les está costando mucho dialogar con el electorado, no solamente con su propia base electoral, sino con el conjunto, digamos, o con el conjunto de la sociedad, porque yo creo que este fenómeno de apropiación regresiva del ingreso lo que está haciendo es romper muchos lazos sociales, muchos vínculos, y en esa ruptura también la autoridad política, digamos, ¿no? Entonces, en un año electoral donde los dirigentes políticos tienen que presentar una propuesta, presentar su capacidad para gestionar, bueno, yo creo que es un año muy difícil y vamos a tener una elección muy complicada, muy compleja. Formidable, Pablo, como siempre, aprecio mucho tu gentileza, lo felicitamos por el trabajo de circuitos todo el tiempo, gracias por compartir con nosotros los medios, que somos vectores entre su trabajo y la gente, formidables tu último que dijiste, una lectura muy real de la situación tremenda que estamos viviendo todos y que se refleja inclusive en la calle cuando uno observa el comportamiento. Pablo, gracias por la gentileza, saludos a toda la barra de circuitos y siempre a las órdenes. Nacho, te agradezco muchísimo los comentarios y siempre a disposición para seguir charlando, y la verdad que sí, ustedes también forman parte de ese vínculo, de ese lazo entre nuestro trabajo y la comunicación, así que, bueno, muy agradecido y a disposición para cuando quieras ir charlando. Por favor, un fuerte abrazo, Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. El licenciado Pablo Román es titular de circuitos, una de las consultoras de más prestigio en la Argentina, que ofreció un trabajo en la provincia de Buenos Aires muy formidable, y esta última interpretación de un doctor en ciencia, ¿no?, como es Pablo.